Dice una esfera homogénea de masa 1,2 kg, cuelga de un resorte vertical de masa despreciable, constante recuperada de 300 N y velocidad máxima de 30 cm por segundo Ya te he dicho, cuando es vertical lo único que cambia con respecto a cuando es horizontal es que el punto de equilibrio baja un poquito porque la trae la fuerza peso, pero luego si tira empieza a oscilar igual que si estuviera en horizontal Entonces lo que nos permite calcular es que la única fuerza que hay es la fuerza elástica que tiene que ser igual a la masa por la aceleración Entonces la fuerza elástica es K por X en este caso menos porque se opone siempre al movimiento y la aceleración según sacamos de derivado eso era a perdón W por X Entonces podemos sacar la velocidad angular como la raíz de K partido M O sea que solo depende de la constante elástica y la masa La constante elástica es 300 y la masa 1,2 así que la velocidad angular es 15,61 Ahora de la fórmula nos queda por determinar la amplitud ¿vale? Entonces nos dice que la velocidad máxima es esa Si de esta fórmula derivamos ¿Dónde? No, está bien, está bien ¿Oí? No La velocidad es la derivada que sería A por W por el coseno de W por T más el ángulo inicial Como nos dice la velocidad máxima la velocidad máxima es cuando el coseno vale 1 Así que la velocidad máxima es A por W Y como ya tenemos la velocidad angular podemos sacar la amplitud La amplitud será la velocidad máxima partido de la velocidad angular que es 0,3 partido de la velocidad angular que es 15,61 Cuando dice la velocidad máxima es que alcanza su mayor valor no hay ni por lo tanto que el coseno de 1 Claro Y esto es 0,0 18,97 metro Y esto que no he puesto la unidad es radianes partido de segunda Ya tenemos el desplazamiento máximo el periodo lo podemos sacar que es 2pi partido de la velocidad angular 2 por pi partido 15,81 es 0,3974 segundo Y ahora la energía es muy interesante porque nos pide la energía cinética potencial total de la esfera cuando se encuentra en la posición de desplazamiento máximo Vamos a aprovechar para escribir la fórmula de la energía sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado Si tuvimos la velocidad por la por la expresión que hemos obtenido aquí nos quedaría a cuadrado por v cuadrado por coseno cuadrado de vt más el ángulo inicial ¿vale? y finalmente podemos sacar despejando que la velocidad si despejáramos nos quedaría que la velocidad también puede ser v cuadrado o se puede expresar como v cuadrado por la raíz de la amplitud cuadrada menos x al cuadrado Entonces puedes optar por esta opción o por esta opción La que más coraje te dé Esa es la energía cinética en un desplazamiento determinado ¿vale? y en la otra está dependiendo del tiempo ¿vale? ¿Cómo? Esta la podemos despejar Fíjate que la velocidad es a por v doble por el coseno de v doble t más el ángulo inicial Entonces X A ver voy a hacer un guess sería a por por v doble por raíz de uno menos seno cuadrado ¿no? de v doble por t más el ángulo inicial ¿vale? ¿Qué? He pasado el coseno a seno y le he puesto la raíz ¿vale? Usando que es seno cuadrado de alfa seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa siempre es uno ¿vale? Entonces despeja el coseno de ahí Si meto la a dentro me queda raíz o sea v doble por raíz de a cuadrado menos a cuadrado por seno cuadrado de v doble por t más el ángulo inicial y esto es x ¿no? al cuadrado vamos y ahí sale está bien tu pregunta no te puedo engañar te lo tengo que demostrar todo y la energía potencial la energía potencial tiene esta fórmula la energía potencial elástica es un medio de k por x cuadrado ¿vale? como hemos despejado por ahí que la velocidad angular es raíz de k partido m porque la fuerza tiene que ser igual podemos despejar que k es igual a m por v doble al cuadrado ¿vale? y sustituirla aquí y queda que la energía potencial es un medio de k por x cuadrado y podemos sustituir x cuadrado y tener una expresión de la energía potencial que es un medio de la masa por la velocidad de ángulo al cuadrado por x cuadrado que es a cuadrado por seno cuadrado de v doble por t más el ángulo inicial entonces si tú sumas esas dos expresiones tú fíjate si tú sumas la energía cinética la energía mecánica es la energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado la velocidad al cuadrado es a cuadrado v cuadrado por el coseno cuadrado de v doble por t más el ángulo inicial más ¿qué? ¿qué va? y la energía potencial que le acabamos de sacar es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por a cuadrado por el seno cuadrado de v doble por t más el ángulo inicial fíjate que si sacamos factor común nos queda un medio de la masa por v cuadrado por a cuadrado y como me queda coseno cuadrado más seno cuadrado eso es uno así que la energía total mecánica es esta ¿vale? entonces a nosotros nos piden en este problema la energía cinética potencial y total de la esfera cuando se encuentra en la posición de desplazamiento máximo en la posición de desplazamiento máximo 2 seno cuadrado más seno cuadrado es uno y ahora me piden la energía cinética y la potencial en el momento de desplazamiento máximo cuando está máximamente estirado aquí la velocidad es cero así que la energía cinética es cero entonces toda la energía que tiene es energía potencial y la energía potencial como va a ser igual a la energía mecánica en este caso solo en este caso si no tendría que sustituir T y todo el rollo puedo calcularla con la fórmula de un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado que sería un medio por ¿cuál era la masa? 1,2 por la velocidad angular al cuadrado que es 15,71 al cuadrado por la amplitud al cuadrado la amplitud la amplitud 0,0 18,97 al cuadrado hemos tenido que calcular todo hemos tenido que calcular vamos mira 0,054 julio toma ya está bien completito mañana mañana